Y en esa iniciativa, en esa proposición no de ley, proponíamos una ley marco para todo el territorio nacional, para España, sí, para que una vez más no se den diferencias entre comunidades autónomas, porque entendemos que los animales que están en Murcia tienen que estar también cuidados como los animales de Andalucía y como los animales de Galicia. Y a día de hoy, ustedes lo saben, no es así. Hay unas diferencias importantes en aspectos regulatorios conforme a lo que es el cuidado de los animales. Y como ustedes saben, Ciudadanos defiende la igualdad de todos los españoles y también de todos los animales vivan donde vivan en España.